Hola, hola, ¿qué tal a todos? Chilos y chicas, mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte una bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos Voy a leer mil libros en mil días, todos los días veo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos ¿Por qué? Por dos razones fundamentales La primera de ellas es que aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen obtener resultados extraordinarios Y la segunda razón por la cual hago el Club de la Mente aún más importante para mí es que quiero inspirarte Y quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que logren sus sueños, a que logren resultados extraordinarios Y si me ves a mí, una persona normal, haciendo algo aparentemente increíble, un récord Guinness para algunos Pues seguramente tú también podrás hacer todos tus sueños realidad Hoy estoy haciendo una transmisión del Club de la Mente un poco más temprano de lo normal Estoy seguro que no voy a tener a toda mi gente, a todos mis seguidores, a todos los fans que nos siguen diariamente Y de manera fiel en 30 días de disciplina, en el Club de la Mente, en esta comunidad de súper logradores Que quieren lograr todas las cosas en su vida Pero pues seguramente podrán ver la repetición Lo más importante es que nunca se pierdan el Club de la Mente, que compartan esta transmisión Para que cumplan con este reto de estar mil días conmigo Quiero formar personas extraordinarias, quiero conocer personas que han cambiado su vida Gracias a la autodisciplina Gracias a ser personas capaces de hacer todas las cosas que quieran en su vida Veo que por ahí aún así se están conectando Juan Carlos, Winson, por ahí está Ronnie, saludos para todos ustedes Daniel, me alegra que a pesar de que lo esté haciendo más temprano estén por ahí conectados Empiecen a compartir, empiecen a comentar Tenemos que lograr un resultado extraordinario el día de hoy Por ahí está Winson, por ahí también está David, por ahí también está Sally Saludos para todos ustedes, chicos y chicas Empiecen a compartir, empiecen a comentar Porque aunque sé que es un viernes en la tarde Y muchos ya se están preparando para irse de fiesta Muchos ya se están preparando para descansar O para ir a bailar, o para ir a emborracharse, lo que sea ¿Qué hago? Estoy aquí al pie del cañón Como dice por ahí Juan Lima Compartiendo contigo los conocimientos Porque la inspiración no se va a detener Porque la vida es todos los días Porque la motivación continúa sin importar cuál sea el problema Chicos y chicas Entonces voy desde este lugar ¿Qué dice? Nada de fiestas hasta ser millonario Dice Alonso, por supuesto exactamente lo que pienso yo Definitivamente Mejor haces una fiesta para celebrar que eres millonario Mejor haces una fiesta para celebrar que ganaste tu primer millón de dólares Para celebrar que vendiste tu primer millón de copias de libros Para celebrar que compraste tu primera casa que vale un millón de dólares ¿Qué dice por ahí? Ya nos falta poco para terminar el primer reto de 30 días Dice Daniel Hoy es viernes, las fiestas son divertidas Pero pierdes dinero Es mejor hacer negocios Claro, es mejor ganar dinero que perder dinero No estoy de fiesta, estoy leyendo Gracias Quimbo por compartir Los invito a todos a que compartan Veo que a pesar de que son las 6 de la tarde Tengo suficientes personas conectadas Entonces los invito a que compartan Los invito a que rompamos récords Saludos David, que bueno que estás por aquí conectado Hoy voy a hablar de un tema que me fascina Se llama Millonario en 99 minutos Realmente importantísimo título Llamado a la acción Definitivamente a todos les capta la atención ¿Quién quiere aprender a ser millonario en 99 minutos? Y sobre todo quiero que me respondan ¿Quién cree que es posible ser millonario en 99 minutos? Sobre todo considerando La filosofía que impartimos aquí en el Club de la Mente Lo que te enseño todos los días Todas las noches en el Club de la Mente ¿Tú crees que es posible ser millonario en 99 minutos? Y mi pregunta es ¿Quieres ser millonario en 99 minutos? Basado en lo que te he enseñado ¿Tú crees o no crees que es posible? A continuación te lo voy a decir Lo que te voy a mostrar es la manera más simple y rápida De hacerse rico ¿Quién cree que es posible simple y rápido hacerse rico? Déjame tus comentarios Porque ahorita te voy a dar la respuesta Saludos David Gracias por compartir Sebas desde Argentina Dice por ahí Compartan, compartan, compartan Comenten, comenten, comenten Tenemos que romper récords en cada episodio Ese siempre es mi objetivo No por un ego personal No simplemente para que digan Wow, miren todas las views que tiene Todas las reproducciones Cómo es de famoso No, no, no Es porque tú eres el Club de la Mente Es de ustedes Así que necesitamos Llevar esto a miles de personas Si tú vas a decir Yo estuve en el reto del Club de la Mente Más te vale que todo el mundo sepa Qué es el Club de la Mente No que tú digas Wow, yo estuve en el reto del Club de la Mente Y digan Pero qué es el Club de la Mente Por eso necesitamos compartirlo Por eso necesitamos hacerlo popular Que sea un movimiento mundial Que se me salga de las manos a mí Eso es lo que quiero Que se me salga de las manos Y que ya no sepa qué hacer con tanta gente Que se me salga de las manos Y que cada vez que vayamos a un lugar Y en el Club de la Mente Todo el mundo quiere estar ahí Para que tú Los fundadores Llamémoslo así Porque apenas vamos por el episodio 132 Estaba revisando Ustedes los fundadores Estén en una gran posición Que dicen por ahí Hola, saludos desde Bogotá Saludos a Samuel Wilson Odonto Baldumero Sebas, gracias por compartir Ronnie El Club de la Mente El Alimento de la Mente El Alimento de la Noche Dice Ya aquí listos para aprender Con las pilas puestas Pues bueno Primero que nada Debo decirte Ser millonario en 99 minutos No existe Ser millonario simple y rápido No existe chicos y chicas Definitivamente esto es falso El autor de este libro Si es millonario Y él dice Desde los 22 hasta los 35 Yo estuve extremadamente enfocado En aprender a ser millonario Y me tardé Imagínate 13 años En lograr la meta 13 años En hacerse millonario De hecho hay un estudio Estadístico Que dice que El millonario promedio Se tarda entre 10 A 15 años De enfoque absoluto En hacerse millonario Hay personas que trabajan Una semana Y luego dicen ¿Por qué no me he hecho millonario? Hay personas que trabajan Un mes Y luego dicen ¿Será que debería rendirme? Ya estoy a punto Yo recibo mensajes De hecho todos los días Muchísimos Y a veces me siento ir a algunos Y me da mucha risa Cuando algunos me dicen Ey, fíjate que estoy pensando Tirar la toalla De los negocios En internet ¿Y cuánto llevas De estar tratando? No, pues unos 3 o 4 meses Entonces ¿Qué rayos? ¿Estás pensando Que vas a lograr En 3 o 4 meses Hacerte millonario? Pues no Definitivamente no es así Necesitas Si quieres hacerte millonario Un enfoque profundo Un enfoque diario Todos los días Estar trabajando en eso Y aunque lo hagas así Te va a tomar De 10 a 15 años Hacerte millonario Puede ser que lo hagas antes Puede ser que lo hagas en 5 años Puede ser que lo hagas en 3 años Puede ser que lo hagas en 1 año Pero no pienses Que mañana te vas a hacer millonario Eso es lo primero Lo segundo Hoy yo tengo agua Es que debes Seguir los principios correctos Porque si tu tomas Las decisiones Las acciones incorrectas No importa que trabajes Todo el día No vas a ser millonario Si tu tomas Los negocios incorrectos Si tu tomas Los socios incorrectos Si tu te enfocas En los mercados incorrectos No importa el esfuerzo Que hagas No te vas a ser millonario Como dice por ahí No solo se trata De trabajar duro También hay que trabajar inteligente Pues las dos cosas Porque si trabajas inteligente Pero no trabajas duro De nada sirve Si trabajas duro Y no trabajas inteligente De nada sirve Las dos cosas son importantes Entonces este autor del libro Es invirtiendo Lo perdió todo Invirtió todo Pero ganó todo Entonces tiene gran experiencia Porque gracias a perder mucho dinero Sabe exactamente Que cosas funcionan Y que cosas no funcionan David dice Soy millonario en 99 minutos ¿Quién más es millonario en 99 minutos? Déjame tu hashtag Si quieres aprender A ganar dinero No sé si a ser millonario No sé si todo el mundo Quiere ser millonario Pero Si tú quieres Definitivamente es posible Y más que A ser millonario Lo que te voy a enseñar Yo ya he vendido Un millón de dólares Así que sí puedo enseñarte A ser millonario Pero más que enseñarte A ser millonario Lo que quiero es enseñarte Cómo puedes usar Las finanzas De la manera correcta La razón por la cual La mayoría de personas Siempre están Hasta aquí de deudas Hasta aquí de pagos Hasta aquí de Estoy a un mes De ir a la quiebra Estoy a Justamente me llega el cheque De mi trabajo De mi negocio Y se me va Uno para pagar el agua A la luz Al empleado Al otro Al otro Y absolutamente No me queda nada Después de mes ¿Qué dice Eduardo? Todos quieren Pero nadie se quiere esforzar Por supuesto Esa es una de las razones Maolín dice Enséñame Si quieres conocer Sobre negocios en internet Puedes ir a GabrielBlanco.net O MillonariosEnInternet.com Para conocer un poquito más De cómo ganar dinero Todos queremos ser millonarios El tema es que las personas Son conformistas Y tienen muchas deudas Exactamente lo que dice Sebas Gracias Juan Carlos Por compartir Lo que dice Sebas Es totalmente cierto El problema no es Solo el hecho De que no Se hagan millonarios Y de que no se quieran esforzar Sino es también el hecho De que no saben utilizar el dinero De la manera correcta Primero no saben cómo ganarlo Son tres cosas Anótalas 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 Porque vas a aprender Cosas muy importantes Primero no saben cómo ganar el dinero Segundo no saben cómo mantener ese dinero Y tercero no saben cómo multiplicar o crecer el dinero Anótalos aquí como hashtag si quieres O como paso uno, dos y tres Para que todo el mundo los vea Déjalo como comentario Primero no saben cómo ganar el dinero Segundo no saben cómo mantener el dinero Y tercero no saben cómo multiplicar su dinero ¿A qué me refiero con esto? Primero que nada No saben cómo ganarlo Las personas piensan que trabajando van a poder ganar dinero Y ganan 300 dólares, 500 dólares Nunca se van a poder hacer millonarios ganando 500 dólares al mes Imagínate si tú dices voy a ganar 500 dólares al mes Y dices 500 en un año son aproximadamente 6 mil dólares En 10 años son 60 mil dólares En 100 años son 600 mil dólares Ya te diste cuenta Ya te diste cuenta vas a necesitar 200 años 200 años chicos y chicas si ganas 500 dólares al mes para poder hacerte millonario Digamos que no ganas 500 dólares al mes que ganas mil dólares al mes Vas a necesitar 100 años para hacerte millonario Muchos te dicen ahorra tu dinero y vas a ver cómo se multiplica ¿Qué dice Mauricio? Este horario está genial Pues veremos Veremos depende qué tanto lo comparten Depende a cuántas personas llegamos Si rompemos récords el día de hoy seguramente podríamos estarlo cambiando para este horario Pero necesitamos saber si realmente hay más personas aquí No veo a más personas Yo he tenido mucha más gente que aquí Ustedes lo saben Mi objetivo es llegar a la mayor cantidad A la máxima cantidad de personas posibles Pero como te decía imagínate Si tú ganas Haz cuentas Piensa cuánto gana Cuánto ganas en tu trabajo En tu empleo En tu negocio ¿Qué dice Pilar? Ve a mi sitio web Gabrielblanco.net Si quieres saber No te lo voy a enviar en tu correo Ve a mi sitio web Millonarioseninternet.com Gabrielblanco.net Si alguien lo puede colocar aquí Para que Pilar lo pueda ver Le agradecería mucho Para que conoces más de negocios Pero bueno Entonces como te decía Imagínate Todos quieren ser millonarios Pero está cómodo Dice Armando Imagínate que ganas 2 mil dólares al mes Te va a tomar 50 años Hacerte millonario 50 años Suponiendo Que no gastes ni un centavo Que no compres ni comida Ni agua Ni tampoco nada Patricia saludos para ti Sebas ahorrar Es para las mentes de clase De clase media Exactamente como lo dice ¿Qué dice ahí? No saben el cómo No saben el mantener Ah Ahí está Exactamente Gracias Andrés Por eso Lo que dice Serras Es totalmente cierto Me está diciendo aquí Ahorrar es para las mentes De clase media ¿Por qué? Porque imagínate una vez más Imagínate que no ganas 2 mil Ganas 4 mil dólares al mes Lo cual es un gran ingreso Para muchos 4 mil dólares al mes En 25 años De ahorrar El 100% de tu negocio Te vas a ser millonario El 100% de tu dinero No sé si estoy correcto En las cifras Pero haz los cálculos ¿No? 25 años Chicos y chicas Y suponiendo Como te digo Que no tienes casa Donde vivir Que no tienes comida Que no tienes agua Que no tienes ropa Que solo la misma ropa Durante 25 años No tomas agua No comes No vas al baño Durante 25 años Suponiendo que ganas 8 mil dólares al mes Te va a tomar 12 años Hacerte millonario 12 años Suponiendo que ganas 8 mil dólares Al mes Suponiendo que ganas 16 mil dólares al mes Te va a tomar ¿Cuánto de ahí vamos? Imagínate No sé ya Ya perdí la cuenta Pero imagínate Te va a tomar 6 años Creo yo 6 años Y ganas 16 mil dólares Al mes Entonces imagínense De lo que estamos hablando Imagínense Haz tus cuentas Si tú estás ganando Y quiero que lo hagas Ahora mismo No quiero que aquí Que me digas Hey yo gano mil dólares Al mes Pero hazlo tú mismo Y dime Respóndeme aquí En los comentarios ¿Cuánto tiempo Te tomaría a ti Con el ingreso Que estás obteniendo Hoy en día Llegar a ser Un millón de dólares Como te digo Suponiendo que no vas A gastar un centavo Porque te dicen Tus papás ahorra Durante toda tu vida Para poder tener Seguridad financiera Si ahorrar es importantísimo Aquí te lo voy a decir En unos momentos Ahorrar es importantísimo Pero no es lo único No es lo único Entonces imagínate esto Lo que te estaba diciendo Dime cuánto te tomaría 10 años Dice Eduardo 10 años De hacerte millonario Significa que ganas Bastante dinero 8 mil dólares al mes Algo por el estilo Imagínate a alguien Que gana 500 dólares al mes Como ya te dije Le tomaría dos Y sabes que en Latinoamérica En Latinoamérica Chicos y chicas El 90% de la gente No te estoy dando Una estadística Bien certera Pero te estoy dando Una estadística Muy cercana A la realidad El 90% de la gente Gana menos de 500 dólares al mes Menos de 1000 dólares al mes Supongamos 1000 dólares al mes 100 años En hacerte millonario El 90% de la gente Gana menos de 1000 dólares al mes En Latinoamérica O sea que el 90% Nunca va a haber un millón Ni siquiera en toda su vida Mucho menos todo junto Mucho menos todo junto Chicos y chicas Así que necesitamos Encontrar una manera Totalmente distinta Totalmente distinta Para ganar dinero Totalmente distinta Si quieres hacerte millonario Trabajando Y ahorrando Definitivamente no Lo que dicen por ahí Es totalmente cierto Son ideas importantes Generar activos Tener múltiples fuentes de ingreso Tener ingresos con mayor magnitud Llegar a las masas Crear sistemas Son algunas de las ideas A través de las cuales Que puedes ser millonario Que las hemos leído muchas veces Chicos En los libros de Robert Kiyosaki En los libros de D. Harvey En los libros de Tony Robbins Hemos leído estas ideas Pero la realidad es que ¿Cómo las ponemos en práctica? ¿Cómo lo llevamos hacia allá? ¿Cómo hacemos realidad esto? ¿Alguien tiene una idea? Díganmelo Pero voy a estar comentando A continuación Cómo puedes hacerlo Como ya te decía Necesitas O Hay muchas maneras ¿No? Generar activos Hacer inversiones Que tu dinero se multiplique ¿Qué más pusieron por aquí? Otras ideas que me gustaron Generar activos Crear sistemas Llegar a las masas Tener un ingreso de magnitud ¿Qué quiero decir? Un ingreso de magnitud Si yo cobro 50 mil dólares Por hacer una campaña de marketing Por ejemplo Estoy hablando de uno de mis trabajos Que es Atender a empresas Para enseñarles Cómo multiplicar sus ventas Entonces Si yo cobro 50 mil dólares Por manejarte Tu campaña de marketing Y hago 10 trabajos De esos en un año Estamos hablando De que voy a generar 500 mil dólares En un año En un año Hice la mitad de la meta De llegar a un millón de dólares ¿Por qué? Porque tengo ingresos De magnitud Importantísimo Por otro lado Si llego a las masas Y vendo 50 mil copias De un producto De 20 dólares Ah pues también Llegué a un millón de dólares Imagínate Con 50 mil copias ¿Por qué? Porque llegué a las masas Porque construí un sistema Y eso es lo que nosotros Enseñamos En millonarios en internet Por ejemplo Cómo construir sistemas Que automaticen Para llegar a las masas Negocios en internet Gracias chicos Por todos los comentarios Apóyenme compartiendo Apóyenme comentando Para que siempre rompamos Records en el club de la mente Vamos a seguir avanzando El secreto Poner a trabajar el dinero Como les decía Hace un momento ¿Qué dice Antonio? Estoy totalmente de acuerdo contigo La mejor manera De generar dinero Es vender Más bien Es la única manera De generar ingresos Vendiendo algo Ya sea que tú eres Cantante Vendes tu canto Ya sea que tú eres bailarín Vendes tu baile Ya sea que tú eres Piloto aéreo Vendes tu servicio De manejar Etcétera Entonces siempre La única manera De generar ingresos Es mediante las ventas Y por eso Tienes que aprender a vender ¿Qué más? Tienes que aprender Por tu propia cuenta Cómo invertir Y usar tu dinero Fundamental esto Tú puedes darle Tu dinero A los banqueros Puedes darle tu dinero A los fondos A los fondos de pensión A los inversionistas Para que lo dupliquen Pero ¿Sabes qué? Ellos se quedan con el dinero O puedes dártelo A tus familiares A tus vecinos A tus amigos Para que lo dupliquen En sus negocios Pero ¿Sabes qué? Ellos se quedan Con las ganancias O puedes aprender tú Investigar A ahorrar Y aplicarlo Por ti mismo Aprender a crecer Tu dinero Que es lo que Muy muy pocas personas Saben Y bueno Te voy a dar Algunos otros Indicativos Importantísimos Para poder Hacerte millonario Primero necesitamos Sí Tener más dinero Definitivamente Es importante Ahorrar Para tus gastos Para invertir Y para tener Para guardarlo Ahorrar 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 Sí es importante No te estoy diciendo Que no ahorres Al contrario Sí ahorra Pero ahorralo Para invertir Ahorralo Para multiplicarlo Por lo un lado ¿Qué es lo que hago yo? Incluso en algunas ocasiones He llegado a ahorrar 90% De mi ingreso Imagínate eso O más del 90% Vivo con el 10% ¿Qué quiero decir? Gano 10 mil dólares En un mes Vivo con mil dólares Y ahorro 9 mil Imagínate cuánto dinero Para inversión Tengo en mi negocio No te estoy diciendo Que lo pongas En un banco Y que esperes Que el banco Te dé 1% Al año Y que eso Se va a multiplicar No se va a multiplicar Nada El ingreso compuesto El ingreso compuesto Es poderoso Cuando lo pones En tus negocios Cuando tú eres El dueño Del sistema Por ejemplo Un ingreso compuesto Sería invertir En publicidad Para mi negocio Y que esto Se refleje En ventas Si lo doy En el banco Y espero que se multiplique No se va a multiplicar Nada ¿Sabes qué va a pasar? Que el banco Se va a quedar Con el dinero Y él sí Lo va a multiplicar Entonces ¿Quieres ser millonario? No se lo des al banco Ahórralo Pero para invertirlo En tu negocio No se lo des A tus familiares Para construir Sus negocios Porque el que tiene Que aprender A hacer negocios Eres tú Utiliza el dinero Para invertirlo Y generar Mayores ganancias Interés compuesto Como te decía Fundamental Pero no estoy hablando De hecho Albert Einstein Decía que el interés compuesto Es el mayor descubrimiento Matemático De todos los tiempos Pero Fíjate que interesante Aquel que estudia Aprende y entiende Quiero que lo anotes Esto aquí como comentario O anótalo en tu Cuaderno Como quieras Aquel que estudia Aprende Y entiende El interés compuesto Recibe Intereses El que no lo entiende Lo paga Así que tú Todos los meses Lo pagas Lo pagas en forma de La mensualidad De tu casa Lo pagas en forma de La mensualidad De tu carro Lo pagas en forma de Tu seguro Lo pagas en forma de Tu ¿Cómo se llama este asunto? El 401k Tu fideicomiso En esas maneras Pagas interés compuesto ¿Por qué? Porque no entiendes Los negocios ¿Qué necesitamos entonces? Aprender a manejar negocios Si no aprendes eso Tú vas a pagar Interés Interés compuesto Interés compuesto A la gente Que sí sabe A los verdaderos Millonarios Tú les estás pagando Todos los meses Al pagar Un estacionamiento Al pagar Un Un fideicomiso Al pagar Un préstamo Al pagar Un crédito adicional Al pagar Tu casa Al pagar Un seguro de vida Etcétera Etcétera Todas estas cosas Son las que enriquecen A otros Tienes que aprender A manejar Sistemas Y no A ser parte Del sistema El sistema Está hecho Para hacer ganar dinero Al dueño Del sistema No para hacerte ganar dinero A ti Como usuario Del sistema ¿Qué hay que hacer? Aprender a construir Plataformas Que las masas Utilicen Por eso es que yo enseño A hacer negocios En internet Porque a través De los negocios En internet Es que puedes llegar A miles de personas A miles de personas Sin La necesidad De ser millonario De invertir en infraestructura Ni nada de eso Bueno voy a ir avanzando Mucho más rápido Que ya me tengo que ir Tengo muchas actividades Que voy a tener en día Voy a seguir avanzando Aquí con algún otro asunto El promedio De un auto De un millonario Es de 31.367 dólares Yo quiero Mucha gente quiere Tener autos de lujo Cuando los millonarios Tienen los carros Más baratos de todos El promedio De un decamillonario Que vale más de 10 millones De dólares Es de 41.997 dólares Que dice Tienes un curso de beta Por internet Dice Eduardo Si por supuesto que si Visita gabrielblanco.net Millonarioseninternet.com O imperiodeinfoproductos.com Esos son mis tres sitios web Si alguien nos puede poner Por aquí Se lo agradecería mucho Para que Eduardo Y la gente conozca Estos cursos de negocios En internet 63% de los millonarios Compra autos usados Mira que interesante 63% usa autos Usados De los millonarios De los millonarios Y conozco a miles De personas de clase media Que me dicen Hey por qué compras Autos usados Ahora quería comprar Una camionetona De esas grandes Que parecen Delincuentes De cómo se llama Prado Toyota Prado Quería comprar Esa camioneta Y me decían Pero por qué La vas a comprar Usada Por qué no la compras De la agencia Decía Para qué rayos La voy a comprar De la agencia Ya alguien la compró Ya alguien perdió De dinero Mejor yo lo gano Exactamente así Piensan los millonarios Nadie saca un carro De la agencia Por ponerte Un pequeñísimo ejemplo Pero así Lo que dice Se devaluó 25% Lo mismo con las propiedades Lo mismo con los fideicomisos Lo mismo con los seguros Etcétera Etcétera Adicionales Encuentra la manera De crear activos Por ejemplo Negocios en internet Que es lo que nosotros manejamos Que te hagan Que le dan ingresos adicionales Y masivos Importantísimo Masivos No un negocio Que te dé 300 dólares O kilos 50 dólares Ni nada de eso Por ejemplo Nosotros En negocios en internet Si tenemos negocios Que te dan 500 dólares mensuales 300 dólares mensuales Y así Pero la idea Así como es tan duplicable Puedes hacer Uno Otro Otro Y tener 50 negocios Que te den 500 dólares mensuales Eso es un montón De dinero Vos Gracias Gracias por compartir Chicos y chicas Vamos avanzando Los fundamentos Para tener un futuro Financiero sólido Es bastante simple La verdad Si quieres Déjame tu comentario Si no quieres tener Un futuro financiero sólido Ahorita te voy a dar Cuáles son los fundamentos Número uno Ten un plan de gastos Si gastas más de lo que ganas Vas a la quiebra Sencillo Matemática Simple Y ya lo sabes Punto número dos Para todas tus deudas Exceptuando las deudas De las inversiones Todas tus deudas Deben de ser pagadas Definitivamente Hay personas que viven Con deudas Parece que no les da vergüenza Tener deudas Además de eso Lo están llamando Todo el día Además de eso No tienen para pagar Y además de eso Se dan una vida Fascinante Y fabulosa O sea El gobierno Los tiene que mantener O que O tienen que traerle Alguien del cielo El dinero O que es lo que piensa En vez de estar Durmiendo Y llevar una vida Fascinante Debería de Estar Construyendo su futuro Financiero No te estoy diciendo Que debería de Cada quien elige Lo que quiera hacer Con su vida Pero si dice Que quiere llevar Una gran vida Necesita entonces Saber Utilizar correctamente Las finanzas Y pagar Todas las deudas No te imaginas Yo en mi caso personal Si he tenido Deudas hace mucho tiempo Tenía como menos 40 mil dólares En deudas Hace algunos años Y después de eso Empezar a liberarlas Empezar a liberarlas Empezar a generar Ingresos masivos ¿Sabes como eliminas Las deudas? Genera ingresos masivos Y rápidos Masivos 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 ¿Qué pasa si debo 40 mil dólares En deuda Pero en un mes Gano 20 En otro mes Gano 60 mil dólares En otro mes Gano 40 mil dólares En 3 meses Ya pagué todo Es como yo pienso En vez de decir Ah vamos a pagar Una casita Un parito a parito Con cuotas chiquitas No me sirve para nada Las cuotas chiquitas Los centavitos Voy juntando Los centavitos No sirve No sirve Quiero comprar Una propiedad nueva Un auto nuevo Entonces ¿Qué hago? Hago un negocio Que me genere ¿Cuánto vale el carro? Ah vale 20 mil dólares Muy bien Entonces hago un negocio Que me genere 20 mil dólares En un mes De hecho el carro Así lo compré Hice un negocio Que generó la cantidad De dinero Que iba A costar el carro Y listo Una casa ¿Cuánto vale la casa? 250 mil dólares Muy bien ¿En cuánto tiempo Puedo hacer negocios Para que me dé 250 mil dólares? Depende del nivel En que estés Puede ser que eso sea Un mes Tres meses Seis meses Un año Máximo Si no puedes hacer 250 en un año Está duro Tienes que aprender A ganar Altas cantidades De dinero Entonces el problema No está En que tengas deudas El problema está En que ganes muy poco Tienes que aprender A ganar más dinero ¿Qué más? Construye un fondo De emergencia Definitivamente Pero hazlo tú mismo De 3 a 6 meses De tu ingreso Predilecto Guardado en el banco Invierte 15 a 20% De tu dinero Definitivamente Yo invierto Todo lo que puedo ¿Me entiendes? Están mis costos De vida normales Y el resto Lo que sobra Para el negocio Punto Así de sencillo No Que la vida Es para disfrutarse Sencilla Prácticamente no Disfruto más la vida Que tú Porque llevo tiempo Haciendo eso Entonces ¿Qué pasa? Cuando tengo un negocio Que está creciendo Y creciendo Y creciendo Te voy a hacer Unos números rápidos Si tú ganas 500 dólares al mes Y yo gano 500 dólares al mes Yo gano Diferente Pero digamos que Tú ganas 500 Y yo gano 500 ¿Qué haces tú Con tus 500? Te los gastas En mi vida ¿Qué hago yo Con mis 500? Tengo un estilo De vida de 300 O de 200 E invierto 300 En mi negocio Ok, perfecto Resulta que pasó Un año Después del año Tú sigues ganando Tus 500 Y yo sigo ganando Mis 500 Pero ¿Sabes qué pasó? Como estoy invirtiendo 300 En un año Tengo un negocio En el cual He invertido Aproximadamente 3,900 dólares 3,900 dólares Y probablemente Lo habré convertido En un negocio Que me genere Otros 200 dólares Adicionales O sea que luego Resulta Que el segundo año Ya no gano 500 dólares Yo gano 700 Y tú 300 Más bien Y tú 500 500 Tú 500 Yo 700 Muy bien El segundo año Yo sigo Con mi estilo De vida de 300 Y tú sigues Con mi estilo De vida de 500 Pero yo tengo 400 dólares más Para invertirnos Afuera Más bien 600 dólares más Para invertirnos 500 dólares más Muy bien Yo estoy invirtiendo 500 mensuales En mi negocio Y tú sigues Gastando 500 mensuales Al final del segundo año Probablemente Yo ya voy a estar Ganando 2,000 dólares Mensuales Y tú vas a ir Ganando 500 ¿Y qué va a pasar? Mantengo mi estilo De vida 3, 5 años Y luego de eso Actuando inteligentemente Yo voy a estar Ganando 20, 30 50,000 dólares Mensuales Y tú vas a seguir Gastando 500 Y los dos Ganaban los 500 ¿Cómo usas tu dinero? Bueno Ya voy a ir terminando Definitivamente Espero que te haya servido Mucho esta información Si eres joven Y piensas que en el futuro Vas a tener inversiones Olvídalo Los costos de las personas Van aumentando Conforme pasa el tiempo Entonces tienes que hacerlo rápido Ya, 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 ya Estar quebrado todo el tiempo Para invertir todo el dinero En tus inversiones Arriesgarte todo el tiempo Para poder generar ingresos Si estás quebrado Significa que estás Masticando más De lo que comes El secreto El único secreto Y así te haces Millonario 99 minutos Porque No necesitas Más de 99 minutos Para entender este concepto Y lo que te acabo de decir Te pido que veas Este video una vez más Aquí en Facebook Si no lo subimos a YouTube Todos los días Está en nuestro canal de YouTube Para que aprendas Un poco más de eso Pero el secreto Para ser rico Es comer más De lo que masticas Definitivamente Tú estás masticando Más de lo que comes ¿Qué quiere decir? Todo el tiempo Estás comprando cositas Ah, pues aquí hay un arreglito Ah, pues aquí hay un pantaloncito Ah, pues hay una camisita Y entonces te quedas sin nada Todos los meses A diferencia de Si más bien Comes más de lo que masticas Y empiezas comprando Comprando cositas Cositas, cositas Estás ahora Invirtiendo, invirtiendo Invirtiendo, invirtiendo Y cada vez Por así decir Tu fondo es más grande Este Gana 500 Y gasta 500 Este gana 500 Y gasta 200 Y el resto lo invierte ¿Qué va a pasar? Que este siempre va a estar igual Y como hay una inflación Sus 500 Cada año Van a valer 3% menos ¿Y qué va a pasar con este? Que va a ir multiplicando Su dinero Por 10% anual O por 30% O por 50% anual En 5 años Este va a seguir ganando 500 Que le va a valer Mucho menos Y este Va a estar ganando 5 mil, 10 mil 50 mil dólares al mes Ese es el secreto Para ser rico Utilizar Todo tu dinero En crecer tu negocio Nos vemos en un próximo episodio Chicos y chicas Del Club de la Mente Ha sido fascinante Compartir con ustedes Este episodio Como siempre Compartan esta transmisión Por favor Coméntenla Tenemos que llegar Al reto Un millón de personas Que vean el Club de la Mente En vivo Es mi objetivo Al llegar a los mil episodios Ya lo saben Mil videos Mil libros En mil días Todos los días Veo un libro Comparto contigo Los conocimientos aprendidos ¿Por qué? Primero que nada Aunque trabajamos con nuestros cuerpos Son nuestras mentes Las que nos hacen obtener Resultados extraordinarios Y la segunda razón Porque quiero inspirarte Quiero inspirar a millones de personas A que sean extraordinarios A que sean Leones En este mundo Nos vemos en un próximo Mi nombre es Gabriel Blanco Estamos en contacto Empiezan a compartir Nos vemos mañana Amén 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 Amén